Bienvenidos a mi blog compañeros, mi nombre es Rubén Canota Horda, hago parte del programa de profesionales de trabajo social en el primer semestre. Como pudieron ver en la información que subí hasta el momento en mi blog, mi blog se basa o está enfocado en la creación de una vida saludable de cuerpo y mente. Entonces en este momento les voy a compartir unos pequeños tips para poder lograr eso. En primer lugar tenemos una buena alimentación, todos sabemos que debemos alimentarnos por lo menos tres veces al día, y todo esto acompañado de proteínas y demás alimentos que le puedan dar energía a nuestro cuerpo durante todo el día. En segundo punto tenemos el sueño. Es recomendable dormir ocho horas al día, pero sabemos que todas las personas no pueden hacerlo así porque estudian, trabajan, tienen muchas ocupaciones. Entonces hay personas que vermen cinco horas y todo eso, pero en el transcurso del día pueden hacer pequeñas siestas de una o dos horas y estarían compensando un poco todo ese tiempo de sueño perdido que no pueden tener así recorrido. En tercer lugar tenemos que practicar algún deporte. No tiene que ser que estén metidos de lleno en algún deporte como voleibol, fútbol ni nada de eso, pero desde pequeñas acciones se pueden tomar muchas mejorías, se pueden hacer grandes cambios, como caminar por lo menos 10 minutos al día, hacer ejercicio físico por lo menos 20 minutos al día. Esto favorece mucho a la salud mental y la física porque nos genera mucha disciplina y nos quita el estrés. En el cuarto punto tenemos justamente esto, el estrés. Reducir el estrés. ¿Cómo podemos reducir el estrés? Podemos organizar nuestros tiempos, nuestras actividades, todas nuestras ocupaciones para tener como una agenda que podamos desarrollar en todo el día, en toda la semana y puede traer un gran beneficio a nuestra salud mental. Todas estas cosas las tenemos que hacer tomando cierta conciencia de cambios que queremos en nosotros. ¿Por qué los queremos hacer? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer todas esas mejorías en nuestra vida? Entonces, un truco que se puede hacer es escribir. Escribir nuestras metas, el cómo lo vamos a hacer, por qué lo queremos hacer, para que no se quede solamente en el aire ni en los pensamientos, pues, que es algo que se pueda hacer real. Entonces, nada, les quería mostrar, pues, como desde pequeñas cosas, pequeñas cosas se pueden hacer, cosas grandes más adelante y todo empieza desde, pues, de la voluntad de nosotros. Y, nada, espero que puedan aplicar alguna en algún momento y espero poder profundizar en cada una de la manera adecuada, a medida que nuestro blog vaya avanzando. Muchas gracias.